Hola que tal amigos, continuamos aquí en el canal OZ Producciones, gracias por ver nuestros contenidos, por suscribirse a nuestro canal, por darle la alerta de la campanita para futuras novedades. OZ Producciones en alianza con www.lasuperiorestereo.com está presentando la entrevista a Víctor Manuel Quintero. Bueno Víctor, ¿quién le puso la chapa, el seudónimo del Charro del Valle, tan conocido precisamente en el departamento del Valle, al occidente de nuestra Colombia? Ah pues cómo no, es que eso es lo que estábamos hablando y nos fuimos por otro lado, que después de que yo trabajé en el 84 con ellos que me retiré, me vine a montar la tienda de San Luis, que me la ofreció el señor, amigo mío, y entonces tuve la tienda nomás un año porque eso es una cárcel completa, una tienda, eso es muy esclavizante. Entonces yo no tuve ni un año con eso y luego se la vendí a una hermana y me fui para Pereira y allá comencé a hacer presentaciones en las plazas de toros, en Armenia, en Pereira, bueno, todos sus alrededores y en negocios también. Y entonces alguien me dijo, hermano, ¿y usted cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? Víctor Manuel Quintero. No, usted tiene que ponerse un nombre artístico. Y bueno, unos que es que, Bill Mack, Bill Mack, no sé qué, bueno, buscándole como la forma. Y entonces yo dije, no, pues a los que cantan música mexicana le dicen los charros o el charro. Entonces, pues yo soy del Valle y entonces el charro del Valle. Y yo, así va a ser mi nombre artístico. Usted mismo se lo puso. Sí, el charro del Valle. Y entonces, no, yo, yo, no, yo me presenté con muchos artistas. Otoniel, lo que pasa es que yo fui un hombre muy indisciplinado a la música. Ah, sí. La verdad no fui disciplinado, no, 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 o sea, no, 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 nunca lo hice como... Como profesión en sí, sino como por hobby. Es correcto, es correcto. Entonces, nunca me preocupé porque un video, yo le voy a decir una cosa a usted. Yo creo que lo máximo que yo llegué a lograr, y lo digo siempre porque fue lo que yo sentí, a pesar de que siempre estuve donde hice mi presentación, estuve mucha acogida, elogios de la gente. Pero fuimos acá a hacer un homenaje a Javier Solís en Popayán, en el teatro que hay en Popayán. Fui con el mariachi Oro y Plata, y entonces, ahí no se podía cantar, eso fue un 19 de abril, que cumple años de muerto a Javier Solís, un homenaje que le hacen, no sé, lo harán todavía, se lo hacían todos los años allá en Popayán. Y entonces, yo ya no trabajaba en Cali con el mariachi, yo estaba ya trabajando acá, con pistas, haciendo mis presentaciones. Y me llamó Pablo, el director del mariachi, y me dijo, quiero que venga para que vamos a Popayán, que hay un concurso de mariachis, y cantando solamente música de Javier Solís. Y entonces, quiero que venga, y yo le voy a pagar a usted más plata que a los demás, yo le voy a reconocer a usted, la plata, porque me tocaba irme desde acá. Y entonces me fui, y fuimos allá, y cuando nosotros llegamos, ya había el mariachi Monterrey, que era el mariachi de Popayán, ya habían cantado, y luego habían cantado el mariachi Guadalajara, y no me acuerdo cuál era el otro, si era Voces de América, no recuerdo el otro mariachi que cantó. Ya habían cantado tres mariachis, y los últimos fuimos nosotros. Llegamos a cantar, y mi compañero salió primero. Yo inclusive estaba asustado, porque estaba difónico, y toda esa vaina, y yo lo que hice fue, irme a por algún rincón, a orar, para pedirle a Dios, que me diera la fortaleza, y me diera la potencia, y la limpieza en mi voz, para yo poder hacer una buena presentación. Y también, antes de que hice mi oración, y toda cuestión, me puse a hacer mucho ejercicio, a la voz, mientras estaba cantando el otro compañero, haciendo el show, él, yo estaba haciendo ejercicios, localización y todo. Cuando mi compañero terminó, me tocó el turno a mí, yo salí, saludé al público, y empecé a cantar. La gente, pues, totalmente, pues, emocionados. Después de que ya había cantado, tres canciones, entonces, ya me tocó cantar, Granada. Granada. ¿Qué canción tan jodida cantar? Eso es un... El gran clásico, del mexicano Agustín Lara. ¿Cómo no? Que se la dedicó a la ciudad de Granada, España, cuando estuvo por allá, y en agradecimiento a esa tierra tan hermosa. ¿Cómo no? Y entonces, y entonces, pues, es una canción difícil de interpretarla, pero el mariachi, pues, la calidad de mariachi, y ya nosotros, pues, lógicamente, la habíamos ensayado en Cali, no fue improvisada. Nosotros le hicimos un ensayo antes de irnos a trabajar. Y le digo sinceramente, Antonio, que yo no sé, yo le puse el alma, pues, como todas mis canciones, pero esa, como la primera vez que iba a cantar yo ese tema en público, y le digo sinceramente, que eso fue algo tan emocionante, que yo, fue la única vez que me pasó eso en toda mi carrera musical. La gente se puso de pie. Todo el teatro se puso de pie para aplaudirme. Y bueno, y otros se vinieron acá al pie del tablado, de la tarima donde ya estábamos nosotros. Eso me decían de todo, eso me decían, ¿de dónde saliste? Y fue tan, pero, de amor, de cariño. de cariño. De vemencia. Y le decían a mi compañero, ¿de dónde sacaste esa cosa? ¿De dónde? Bueno. ¿De qué planeta vino? Como le decían a Maradona. Oiga, eso fue algo tan, no, 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 eso fue algo, no, eso no me, entonces, hoy en día, digo yo, no haber tenido yo hueso, como quien me hubiera filmado eso, eso hubiera sido el mejor recuerdo de mi vida, eso hubiera sido el mejor recuerdo de mi vida. Fue muy bonito, emocionante, apoteósico. Sí. Y la voz le salió clara. Limpia. Como si nada hubiese pasado. Limpia. Eso. La nada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Eso me salió como un cañón. Bendito Dios. Bueno, Víctor, en esta linda carrera musical que usted tuvo, y que, bueno, los cantantes nunca dejan de ser excantantes, porque mire, usted de repente le da una serenata a su esposa, en el cumpleaños de una hija, usted de repente le interpreta una canción. Nunca deja de ser cantante. ¿A quién le agradece el que le haya dado la oportunidad de haber pisado un escenario, de haber conquistado tantas alegrías y ver visto tantas sonrisas en el rostro de la gente? Bueno, primero que todo, al Dios Padre Todopoderoso, me dio este talento, que después de ser la colita de los cantantes de mi hermano, pues yo era como el... ¿El Cuba? Sí, como el que menos, no, se le salía, digamos, resultó ser que ya mis hermanos me admiraban mucho. Yo sé, de pronto no me lo dijeron, no sé por qué, pero yo sé que ellos... ¿Lo sentías? Sí, yo sé porque yo me di cuenta que ellos comentaban que vea de dónde había salido yo, que inclusive mi hermano Tato, este hombre de dónde salió así con ese, de dónde sacó ese chorro de voz y que tal cosa, bendito Dios, bendito Dios. Y entonces, eso es un regalo de Dios muy grande. Primero que todo, se lo agradezco a Dios, a mis padres por darme pues la vida y que haya incursionado en la música mexicana a mi amigo que me invitó que ya Dios lo tenga en su gloria, pues ya murió, un muchacho de toro, me quería mucho, que fue el que me llevó allá para que mi tío me escuchara cantar, que él fue el... por él me incursioné yo en la música mexicana. Ok. Y también, pues también tengo que agradecerle a mi tío que también me llevó a presentarme con el grupo por el Mexicali, con el Mexicali, y ya, pues eso es lo que yo tengo como que agradecer más, porque la verdad, pues que yo vaya a decir, no, bueno, tanto cuando estuve en Bogotá, pues sí, como le digo, habló con Jorge Varón, para que me diera la oportunidad este, pero no, eso es como lo que yo más recuerdo, digamos así. Ok. Pero el resto, no, yo fue, ya, ya. Vocación. Y, y sabe también que me sirvió mucho, Otoniel, el leñador, el centro artístico leñador. Ok. Porque ahí yo hacía mi show todos los días, prácticamente, y especialmente los fines de semana, lo que era viernes, sábado y domingo, cuando yo no estaba trabajando por fuera, de contratos, yo estaba ahí, entonces estaba permanentemente en mi oficio. Claro. Y eso le servía de práctica. Claro, claro. Y no, y yo en el leñador, eso hacía show hasta de fonomímica, yo fui un loco, me vestía de mujer para hacer doblaje de Yolanda del Río, y de Benita Vargas, eso ponía a reír la gente. Pero es que el leñador fue tan... Ah, no, se pegó fuerte, pegó fuerte, pegó fuerte. Pues, Víctor, muchas gracias por estar aquí en la Superior Estéreo, en este homenaje que hace rato le debíamos a nuestros amables oyentes, me lo debí a mí mismo por nuestra amistad, y no solamente por eso, sino que me encanta recalcar el talento colombiano, para que nuestros amables oyentes se den cuenta el potencial musical y vocal que tenemos en nuestro país. Muchísimas gracias, Otoniel, muy amable, Dios me le pague por esa visita a esta casa humilde que donde vivo, y usted siempre tan generoso, le agradezco en el alma, Otoniel, y no solo lo que hace por mí, sino por todos los muchachos que incursionan en la música, de aquí a la victoria, y de todo el país, usted es una persona que apoya mucho el talento colombiano, y sobre todo los cantantes de su pueblo, de su tierra. Estoy muy agradecido, Otoniel, que Dios me lo bendiga, y espero que tenerlo aquí muchas veces más, ojalá fuera cada ocho días, ojalá fuera un maestro que estuviera visitando. Muy amable, Víctor. Siempre era bienvenido. Muchas gracias, Víctor, muy amable por su generosidad, por su atención siempre brindada a este servidor, allá en su humilde hogar, al norte del departamento del Valle, en la victoria, donde logramos esta entrevista. También a Trinidad, muchas gracias por sus atenciones. Víctor Manuel Quintero ha estado con nosotros, aquí en el canal OZ Producciones, también en la emisora en internet, www.lasuperioresteo.com. Les invitamos para que se suscriban al canal de Otoniel Zapata, OZ Producciones, le den la alerta de la campanita, y estén pendientes de las futuras novedades en nuestro canal. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Continúen con nosotros. Muchas gracias por estar siempre en el canal YouTube OZ Producciones. ¡Gracias! ¡Gracias!